Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido, es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos que solo el silencio soportamos por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero pero por dentro yo me muero al ver que no me escucharás Oigo un sonido, es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo por lastimar tu corazón Por lastimar tu corazón Me estás matando hoy mi mundo Hoy mi mundo se ha acabado Pues soy lo nuestro terminó Oigo un sonido, es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Oigo un sonido, es la campana del corazón